Telefónica informa Telefónica premió a los 8 ganadores de su primer concurso Conectarse para Crecer Premio al Desarrollo Rural a través de las Telecomunicaciones Somos conscientes de que las tecnologías de la información y la comunicación son una potente palanca de crecimiento, de desarrollo económico-social y de inclusión de los pueblos Los ganadores, elegidos entre 23 finalistas de todo el Perú recibieron estímulos por un total de 60.000 soles y computadoras de última generación El primer lugar lo obtuvo la Asociación de Turismo Rural Solidario de Capachica Puno con su proyecto de turismo vivencial solidario El segundo lugar fue para el proyecto Telemedicina en Centros de Salud desarrollado en la comunidad de Balsapuerto, Loreto y el tercer premio lo obtuvo la División Policial de Acomayo, Cusco por su proyecto de capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación Conectarse para Crecer Un nuevo aporte de Telefónica